Bueno, estamos acá acompañando a Natalia, acompañando a Ramón, también acompañando, aunque no estén, a los otros padres y madres de niñas y niños abusados en el Jardín Infante de Conesa. Han transcurrido casi cuatro años desde que se hicieran las primeras denuncias, han tenido que hacerse nuevas cámaras GES. Estoy contento de poder haber llegado después de toda esta odisea de cuatro años y que han quedado estas dos sobrevivientes, digamos, estas dos familias sobrevivientes en el camino porque 17 familias no pudieron, no tuvieron los recursos o se cansaron de buscar justicia por sus hijas. Y esto quiero decir, después que tuvimos que pedir permiso para poder hacer una cámara GES, después que tuvieron que ir desde Conesa, San Antonio Nuestra, hacer una cámara GES, después que fue junto con su profesional, que era de Bahía hasta San Antonio, le dijeron cuando llegaron, si no pagan 75 mil pesos no se hace la cámara GES. Una situación bastante violenta que tuvimos que justo, ellas no tenían el dinero, me avisan a mí que estaba en Bahía, pude hacer el depósito, pero si yo no hubiera tenido, yo no hubiera podido ir, hubieran ido una psicóloga, la nena, los padres, hasta San Antonio, y no se hubiera podido pagar. Digo, un detalle, ¿no? Porque es un detalle no menor el tema del acceso a la justicia, la tutela efectiva de los derechos que pueden tener los niños cuando, en definitiva, el Estado está ausente. No sé si la palabra es alegría y alivio, porque llegué a este punto, y a este punto que era lo que queríamos hacer, escuchar la voz de nuestros hijos, fundamentalmente, y el reclamo de justicia, porque no es que estoy pidiendo, es algo muy puntualizado, nosotros queremos justicia, o sea, mi hija cuando arrancó esto, mi hija tenía tres años, todavía tomaba la teta, hoy en día anda en bicicleta sin rueditas, sabe leer y sabe escribir, o sea, para que vos te des una idea, el tiempo que transcurrió fue tremendo, horrible, imagínate, yo vivo en general con esa, que es un pueblo muy pequeño, la otra parte, el señor goza de libertad, vive a dos cuadras de mi casa, o sea, que llevar a mi hija a la escuela era inconscientemente con mamá, salir de la mano, tremendo, es totalmente vivir con una situación de nervios, porque mi hija está totalmente a resguardo y vive en una burbuja, nosotros elegimos este camino que es con los valores que nos criaron, es la justicia y es el camino correcto y el que estamos tomando y el que tomamos en el minuto uno, entonces tienes que tener mucha, ¿cómo te puedo decir?, tienes que hacer mucha tripa corazón, para decirlo así, para no tener un desborde, y poder contenerte, porque no quiere decir que a mí la situación no me duela, pero tienes que estar muy entera para poder, así mismo demostrarle a mi hija y sacarla adelante, si mi hija con tres años me lo puedo contar y me lo puedo decir y fue valiente, yo no voy a hacer menos, yo la voy a agarrar de la mano y la voy a luchar hasta el final, y es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!